Muy buenas noches para nosotros, no para nuestra entrevistada Camila. La conocemos porque la semana pasada salió a la luz la noticia de que policías de la ciudad de Tafibiejo habían salvado la vida a una mujer que estaba siendo brutalmente golpeada por su expareja, por su marido, en su propia casa. Hasta el comisario de Tafibiejo ingresó y ellos lograron rescatarla. Esta mujer está hoy acá y no tenés buenas noticias Camila, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, sí, no tengo buenas noticias, la verdad. Estoy con mucha bronca y bueno, por la audiencia. ¿Fue la policía? ¿Te salvó la vida literalmente? Sí, sí, no, la policía sí actuó muy bien conmigo, la verdad. Fue, sí, me salvó la vida. ¿Cómo fue? ¿Él ingresó a la casa y qué pasó? ¿Empezaron a pelear? ¿Te empezó a pegar? Sí, cuando yo llegué a la casa fue digamos que yo llego y bueno, cierro las ventanas, la puerta, ya eso ya me había dado miedo y bueno, ahí fue cuando empezamos a hablar primero y de ahí empezó a subir el tono y ya lo tenía encima mío golpeándome brutalmente hasta, bueno, que me hizo un corte, tuve cinco puntos, bueno, el ojo que fue comprometido y mi brazo izquierdo que fue desgarrado también. ¿Vos lográs hacer una llamada corta, le avisás a tu amiga y tu amiga es la que sale a buscar a la policía? Sí, sí, ella salió a buscarla, justo se encontró con el comisario, creería que sería el patrullero y bueno, y de ahí llegaron con los móviles apagados y bueno, y ella fue la que entró a sacarme y ahí fue que bajaba el comisario y bueno, y me preguntaba si tenía alguna arma o algo y ahí ingresa y lo sacan a él. Y eran ocho días de preventiva, ayer era la audiencia para prorrogarle la preventiva, pero ¿cómo salió Camila? Sí, yo la verdad que pretendía, digamos, que le iban a dar más días, por lo menos hasta tener todas las pruebas suficientes, pero no, la audiencia salió favorable a él, lamentablemente, bueno, ya que él tiene su abodado particular y bueno, mañana sale con el dispositivo de la pulsera para que él no se me acerque, tiene que estar a 500 metros y bueno, se irá a vivir a las taritas, digamos. Quiero que me contés en cámara lo que me dijiste fuera de cámara, que fue lo que él te dijo, ¿yo caigo ahora? Sí, en el momento de la detención, sí, sí, él me dijo, yo voy a salir, te voy a matar, yo seguía con esto, con las denuncias y todo eso, sí. ¿Cómo vivís estas últimas horas del preso? Porque mañana, hasta la misma hora, ya va a ser otra la historia. Sí, no, la verdad que sigo con pánico, no duermo, anoche no dormí nada, ni una hora dormí, la verdad, no, la estoy pasando muy mal, muy mal, tengo mucho miedo porque la pulsera serían 60 días, a él le pueden sacar la pulsera y empezar a hacerme la vida imposible de nuevo. Camila, ¿qué sensación te deja? Me imagino que cuando viste llegar a la policía, dijiste bueno, estoy salvada. Que la policía te haya salvado y que la justicia ahora... La verdad, injusto, injusto porque, bueno, yo sé que las policías actúan y en el acto lo metieron preso a él, actuó bien, pero bueno, ya el tema queda en el juez. ¿Tiene responsabilidad la policía? ¿La policía sí es la que se arriesga? Porque no sabían si él estaba armado. Sí, ellos se arriesgaron bastante, para nada, lamentablemente. Solamente sí me salvaron, pero él ya mañana queda en libertad. Camila, si te estuviera viendo el juez en este momento, que es probable, puede ser, ¿qué le dirías? Le diría que piense bien, porque bueno, hoy me hicieron un gabinete de riesgo que también toma, digamos, carta en el asunto con el tema de cómo seguir a esta causa. Que piense bien, lamentablemente, porque a mí no me parece justo, yo no voy a estar tranquila nunca más. Desde mañana yo no estoy tranquila. Y que sí, bueno, espero que nada me pase, porque el cargo de conciencia, la verdad, no se lo desea a nadie. Gracias, Camila. Gracias. Bueno, es el testimonio. Camila sale a buscar a la prensa justamente porque la justicia no le ha dado respuesta. De hecho, aunque parezca increíble, aunque tengamos el testimonio de los policías que le salvaron la vida, semejante operativo para rescatarla a ella de la casa, el problema es que la causa sigue caratulada, escuchen bien, como amenazas y lesiones. Es decir, que este hombre, en caso de ser hallado culpable, tiene un máximo de pena de dos años. Y ese es el problema, no está caratulada como intento de homicidio. Dani, si te escucho. Mariana, teniendo en cuenta lo que la joven, la víctima, declara y ante el inminente peligro que está corriendo ante esta decisión de la justicia, ¿pidió custodia policial que le asignen en su domicilio, por ejemplo? Te anticipo que no, pero le transmito la inquietud. ¿Cuáles son las medidas de protección que te pone la justicia? ¿Custodia, tobillera, dispositivo dual? Contanos. Solamente me dan un dispositivo que seguro mañana me van a estar llamando para dármelo en la comisaría. Y bueno, a él, a la tobillera nada más, es lo único. No tengo custodia, nada, nada de nada. Lo que sí, bueno, me salió la prohibición de acercamiento de la familia de él también, pero la verdad que no, custodia no absolutamente nada. El dispositivo dual, les vamos a comentar que es un aparatito cuadradito, de tamaño de un paquete de cigarrillos más o menos, que salta una alarma y le avisa a ella cuando el agresor está a menos de 500 metros y además informa al 911 de manera automática.